La Barra, nuevo capítulo, nuevo episodio, hoy un invitado de lujo, suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita, te doy la pista de nuestro invitado, Uruguayo, pelado como yo, campeón de América, fue elegido como mejor jugador en ese torneo, hoy faceta de técnico, nos cuenta eso y muchísimas historias más, bienvenidos al mejor programa de internet donde los seguidores son los mejores, hoy en Papá Parrilla, Sergio Daniel Ortebal. Bueno, hoy tengo una tarea difícil, hoy no sé si voy a poder clasificar, si voy a poder entrar, bueno, una picadita humilde, pero bueno, no son como las picadas que estás acostumbrado vos, o los asados que estás acostumbrado vos, pero es lo que hay. ¿Cómo andas, profe? ¿Qué haces, Pichi? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Te puedo tutear? Sí, claro, por favor. Sergio, Sergio. ¿Cómo andas? Bien, bien, bien. Gracias por la invitación. Víte, ¿me viste acá? ¿Estás laburando? Ay, laburando, estás linda, hoy se prestó. Ven, ven, yo hago el asado, boludos. Hoy se prestó, hoy se prestó, está lindo, está agradable. Mete una picadita, unos choris. Pero no te creas, mirá que hace como 40 años que vivo acá. Ah, entonces ya te olvidaste como... Ya no me acuerdo, como el agua leña y yo... ¿También? Sí, sí. Mmm, qué ricos los choris, el shorty. ¿Vos no comés pan? Sí. Poco, pero... Baguette, es baguette de Don Francés. Mmm, ¿cómo andas? ¿Qué andas viendo? Nada, descansando, mirando fútbol. Tuve la suerte que, bueno, pude comentar el mundial, me divertí, lo disfruté ahí, los chicos, la verdad, me ayudaron muchísimo. ¿En serio? Hugo, Dani, todos los que estaban ahí. Y la verdad que la pasé bien. ¡Daniel! Me gustó, me gustó, me gustó. Algo diferente, como para verlo también desde otra óptica. Y bueno, comentar un mundial, digo yo... Bueno, tú, Hugo. ¿Y qué tal? Bien, bien. ¿Qué tal te pareció el mundial? Bien, me gustó mucho. ¿Verdad? Fue mucha sorpresa, Hugo, ¿verdad? Sí, me gustó porque, a ver, se hablaba mucho de todo lo que había sucedido anteriormente, por cómo había sido designado Qatar y todo el quilombo que se armó y todo eso, pero me gustó del clima que hubo, los sudamericanos le pusieron clima también, la hinchada de Marruecos le puso mucho clima. ¡Sí! Y los partidos fueron muy interesantes, la verdad que los que me tocó comentar me gustaron y después, bueno, grandes selecciones y grandes jugadores jugando. ¿Vos sabés qué Marruecos a mí me hizo acordar a Paraguay? Sí. La garra, esa que ponía, capaz no era un juego vistoso, pero ponían la rancha. Sí, pero difieron que no haya sido vistoso. Yo creo que fue muy táctico, así como Paraguay, pero después tenía muy buenos jugadores, muy buenas secuencias de ataque. Y a ver, y para haber llegado, no solo llegás defendiéndote a terminar jugando una semifinal del mundo, semifinal del mundo. Sí, estás entre los cuatro mejores, los cuatro mejores, ¿no? Muy bien Marruecos, la verdad, grandes jugadores, revelaciones de sus propios jugadores, grandes jugadores ya como Hakimi, jugando en el PSG. No, no, no. ¿Jugadoras? Es de muchas latas. No. Todo se puede acampar a Paraguay. Pero acá se puede todo. Todo se puede, ¿eh? ¿Hace cuántos años está acá en Paraguay? A ver, ahora instalado, estoy desde el 2015 de vuelta, seguido. Ah, 2015, ¿otra vez? Otra vez. Bueno, pero anteriormente... 2001 al 2004, 2011 al 2013, 2014 volvió Uruguay y después ya del 2015 ya instalado. ¿Y cuándo llegaste por primera a Paraguay? ¿Qué año fue eso? 2001. Junio del 2001. Junio del 2001. Sí. ¿Cómo fue? El Toto Jiménez, el hijo de él, jugaba en la reserva de mi equipo. Ah, ya. Y bueno, a veces subía, a veces no y ya me habían visto el año anterior en el 2000 que había hecho 16 goles en la intermedia de Uruguay y después en el 2001 que ascendimos me siguieron, me siguieron viendo. Dice, bueno, el Toto le dijo a Osvaldo, Osvaldo lo manda a Solalinde a verme allá. A mirar un poquito, ¿verdad? A mirar un poco y bueno, ahí me pregunta el Toto, che, ¿no te gustaría ir a Olimpia? No sé qué. No sé qué, cuando le dije Olimpia a mis compañeros saltaron turno a pata, campeón de América, campeón del mundo. Cuando no había la posibilidad de tener tanta información como hoy, o en la Copa Libertadores, capaz no la miraba, miraba solo Perón Nacional. No enfocaba, no te daban todos los partidos, no te transmitían todos los partidos. Pero sí sabía de Olimpia, de Boca, de River, conocías América de Cali, conocías Colo Colo, conocías un equipo por país, campeón de América, campeón del mundo, lo conocía. Pero cuando se lo comenté a mis compañeros más grandes, tenés que irte ya, tenés que irte ya. ¿Y ahí? ¿Hiciste el bolsito? El bolsito. ¿La mochilita? ¿Ah, sí? Sí, mamá. ¿Qué tenía? ¿Chiquitito era? Imagínate, yo había jugado casi todas las inferiores y la intermedia. Cuatro años en la primera, en la intermedia también. No te da el fútbol para vivir con eso. Ni te daba antes, y hoy en día yo creo que tampoco, muchos chicos tienen oficio y otras cosas. Sí, acá mismo se vivió mucho con algunos clubes, como en general Díaz nomás, para que ir lejos, ¿verdad? Eso es un equipo primero, ¿no? Sí. Ahí fue otra cosa. Sí. También. Pero bueno, es otro tema. Es otro tema. Pero para no tapar tampoco el divisor con un dedo. Claro, así mismo. Y bueno, llegaste, te instalaste, llegaste al club. Chegué ahí, conozco Osvaldo. Chegué ahí. ¿Osvaldo te recibió? Sí, conozco Osvaldo. Que en el barrio escuchaba tiros todos los días y siempre pasaba algo, digo. Los caballos andaban para arriba y para abajo. Era un poquito más peligroso. Sí. Acá no, no pasa nada, digo. Plena ciudad, plena capital. No. Y bueno, y ahí, bueno, adaptarme a tener que tocarle la pelota a Monzón, a Loco González, a Inciso que después viene, a Richard Valle. Richard. Se me complicó bastante el primer semestre. Ah, ¿en serio? Medio que fue... Sí, porque, a ver, venía con una dinámica que no era la real del fútbol. El juego de acá, vamos a decir. Y no tenía la calidad que tenían ellos. Es la realidad. Yo jugaba a un ritmo y pensaba a un ritmo mental que Monzón y Gabriel pensaban en otra cosa. Por eso fueron los jugadores que fueron, ¿no? Sí, obvio. Y yo los agarré ya con treinta y pico de años y yo con veintidós años. ¿Estaban maduritos? ¿Estaban ahí en su momento? Paco Esteche. Claro. Muchísimos jugadores de calidad. Jarajén en ese momento. Silvio Suárez, muchos campeones de América había en ese equipo. Cuando yo llego. Entonces, costó. El primer semestre costó. Costó mucho, la verdad. Pero la adaptación fue fácil, entonces... Sí, la adaptación... Un poquito costó, seguro, pero... Costó futbolísticamente. Futbolísticamente. Después la adaptación, no. El paraguayo, a ver... Muy compinche. La gente de la calle, espectacular. El hincha del fútbol, el entorno del fútbol, te acogen bien. Hay un cariño especial también con el jugador uruguayo. Sí. Por la historia de que han dejado marcado Almeida y Cubilla. Cubilla, que... Y de ahí, 70 jugadores más que no podría nombrar, pues no lo sé en los nombres de todos. Claro. Pero han jugado grandes campeones acá en Paraguay y en Olimpia, no muy identificados. Entonces, te hacen fácil la vida, el día a día. Así mismo. ¿Y quién fue el primero que te empezó a hablar y empezó a ir a...? Vamos a decir... Yo sé que era un grupo, ¿verdad? Pero hay uno con quien te hiciste socio. ¿Con quién me hiciste socio de entrada? De entrada. Finado Cachito. Ah, ¿en serio? Y Enrique Da Silva. Ah, Enrique Da Silva. Mirá un poco. Yo era joven también. Los mayores, ¿viste? Te miran de costado. Normal. Parte. Sí, parte de la... Parte. No malo, pero si viste. Mira, viste. Fijito, divino. ¿Quién estaba de técnico cuando eso? Luis. Luis. Él tuvo, creo... Yo llego, estaba Luis. Cuando estoy llegando, se iba enojado y estaba arreglando Solalinde arriba. Eh, chao, Osvaldo. Me voy a Uruguay, traigo mis cosas. Salió Solalinde, volvió Luis. ¿Qué quilombo? Y empecé con Luis. Y tuvo Luis creo que hasta el final de ese torneo, que no fue bueno, que clasificamos a la liguilla en uno de los últimos partidos. Hizo la linda y dirige la liguilla. Ajá. Que clasificamos de pedo a la Copa Libertadores, como quien dice. ¿En serio fue de pedo? En un partido que íbamos perdiendo con Libertad 2 a 0. Creo que empatamos con... no me acuerdo con quién, con Luque. Después le ganamos a Libertad ese 4 a 2. Y después le ganamos a Sol de América el último partido y entramos por la ventana allá atrás para la Copa Libertadores. Increíble lo que son las cosas. Y ahí fue una locura, ¿verdad? Cuando... No, ahí terminó. De esa manera, ¿verdad? Terminó el año y a ver, vos fijate que al otro año Osvaldo golpea al club y saca Gabriel, saca Luis, saca Jarajén, saca Silvio Suárez, Noguera, Félix Torres, saca 15 jugadores. Hija de... Después de un tetracampeonato, porque antes tetracampeonato eran año a año. Sí. Tetracampeonato que había ganado entre... creo que todos los dirigió Luis, no sé si alguno Solalinde en el medio, del 97 al 2000. 2001 malo. Sacó 15 jugadores. Históricos del club, ¿no? Era fácil, ¿no? El cariño que le tienen a Gabriel, a Luis. Claro. El único sobreviviente Vicky Cáceres. Vicky. 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 Qué buen lateral. 79, 90 y 2002, como le decíamos nosotros. Era jugador a las tres para nosotros. ¿Es terrible? Para nosotros jugador a las tres. Era jugador 30 años en Olympia. Veamos a ver esa foto de Paraguay y lo veo ahora y está igual. Igual está, ¿verdad? Está en formol él. Igual. Está en formol. Increíble. Vamos a invitarle a Vicky. Ah, un señor. Qué buena historia. Señor, un señor. No, ahí tenés cada anécdota también. No, impresionante. Todas las anécdotas las tiene él. Todas tiene, ¿verdad? No, las tiene todas. Las tiene todas. Permiso, permiso, permiso. Permiso te decir un chiqui. De Hogoblin. Entonces Osvaldo ahí pegó el portazo. Contrató al profe de León, que ya tenía historia con él que había dirigido. Le recomiendan a Neri. Alejandro ha contado un par de veces la historia de cómo termina llegando a Neri también. Y bueno, ahí formando el equipo. Ya en junio, cuando llegó yo, ya había llegado Julio Enciso, ya había llegado Isasi para ese recambio. Sí, Isasi, sí. Creo que volvió Richard Martín Baez también ahí en ese junio, si no me equivoco, él venía de América de México. Y después ya, bueno, en 2002, Gastón, Peque, Animal Quintana. ¡Oh, Animal Quintana! ¡Qué jugadorazo, Animal Quintana! Vuelve Mauro de Libertad, vuelve Zelaya de Cerro. Un lindo equipo, un lindo equipo fue. Terminó armando un equipo que, bueno, que ni se pensaba lo que se terminó logrando. Pero, bueno, Osvaldo lo armó y lo armó con ese objetivo. Y esas fueron las palabras que le dijo a Neri Bumpido. Ah, ¿qué le dijo? Imagínate, yo no entendía nada en 22 años. Cuando nosotros empezamos a hacer todo eso, los grandes, cuando sos grande disfrutás más el fútbol también. Porque sabés lo que tenés que hacer, lo que no tenés que hacer, lo que tenés que disfrutar y no del fútbol. Cuando sos joven, vos querés jugar a la pelota nomás. No dimensionás todo lo que va pasando, ni lo bueno ni lo malo. Vos le metés nada más. No metés nada más. Ni lo bueno ni lo malo. No es que a veces se han cachafado, que se ha de todo. No, no. No te prepara la vida, el colegio, tus papás, para que te toquen esas cosas. Sí. Se pueden ir dando y te puede tocar de golpe y te vas a equivocar. Como todo. Normal, es parte también. Pero, viste, no lo asimilas a ese momento. Sí. Hoy en día, puta madre, no es lo que logramos. Y lo difícil que lograrlo... Cae la ficha después, ¿verdad? Cae la ficha después. Y lo difícil que es lograrlo para cada institución que la juega y que la gana, porque si hablás con cada campeón de Libertadores, más allá del equipo, qué puta, lo difícil que es llegar. Más allá de las épocas. Sí, yo sé. Más allá de las épocas. ¿Qué se ríen, boludo? Y vos llevas una final. ¿Eh? Vos llevas una final. Nacional. Y no es fácil. No. No. No es fácil. ¿Qué se ríen? ¿Qué se ríen ustedes? No. Es complejo. Son pesados. Me jodemos, boludo. Lesiones. Jugadores. La cabeza del jugador. El hincha. El hincha. Es que... El hincha es... ¿Qué se ríen? Los siete, dicen. A ver, yo escuché un poquito lo que dijo Tito Torres. Pero es verdad. Son cinco o quince y te tocan el bombo ahí atrás. No podés hablarle al jugador. Es espectacular. Al técnico ahí, yo dirijo con San Lorenzo ahí. No podía hablar. Tocan más que muchos equipos con mucha más tradición y con mucha más gente. Por la oposición también. Sí. Se te pone atrás el banco del técnico. Sí, sí, sí. Qué lindo. Muy lindo. Bueno, después. ¿Puedes hacer el elogio? Sí, sí. Bueno, gracias. Sí, termina haciendo el elogio. Gracias, gracias. Qué hijo de puta. Bueno, pero está bien. Es difícil, es difícil. Es decir, yo no la aguanté a ustedes en ese año, el 2002. ¿Por qué? En la Copa Libertadores. Yo no la aguantaba. Bueno, primero sí. Miraba, miraba. Pero esa final, yo lo dié. Más por cómo se ganó. No, no, pero no, no. Tendrías que haber vibrado. Por algo personal. Sí. Porque yo preparé un asado. Era mi cumpleaños. 31 de julio. Hice un asado todo. Nadie se fue. ¿Quién se ríen, boludo? Se ríen de mí. Una tele tendría que comprar. Una tele grande para ampliar el partido. Y yo, ¿qué hijo? No, no teníamos. Hendú. 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 Hendú era cuando eso. No. Es atacable, pelamos con mi papá. Permisen a revisar la parrilla. Vamos a revisar la parrilla. ¡No está! Parrilla, ELA Ramon, ECA. á! Y esos partidos de Libertadores, de esas, esas gran hazaña, fueron, no fueron fáciles. Ni un partido fue así Vamos a decir A este le ganamos Fue dificilísimo Se hicieron difícil Yo creo que capaz Los que se hicieron más fáciles Fue La primera fase No se hizo tan difícil Eran buenos equipos Pero A ver a Católica le ganamos bien allá Acá le ganamos bien también A Once Caldas sí costó el primer partido Que recién no estábamos conociendo El 3-2 acá La primera fecha Después Flamengo se complicó Pues Celaya pegó una patada A los 6 minutos del primer tiempo En el pecho y lo echaron Y eso que no fue Quintana, ¿verdad? No, Quintana lo dejamos para la semifinal Y para la final Le quería Le quería hacerse echar después nomás Ah, ¿le guardaba entonces? No, no Y ahí con Flamengo Que no era un buen Flamengo No tenía No tenía un gran equipo Sí, la tuvimos que defender de atrás Pero empatamos Y después con Once Caldas De vuelta allá en Colombia Jugamos un partidazo Y perdemos en el minuto 90 1-0 Un poco de fortuna Tenés que tener De jugar bien De tener un poco de fortuna De muchas cosas No puede depender solo de la suerte Ni solo del juego A veces tenés que tener un poco de fortuna En esto del fútbol Provocar y buscar esa fortuna, ¿no? Sí Una consecuencia de cosas también ¿Cuál fue el que más costó? Entre todos Puede ser entonces Once Y sí, Once Caldas ¿Fue el más complicado? Fue el que perdimos Fue el que perdimos Que jugamos muy bien Y lo perdimos Después en octavo de final Vamos empatando Uno a uno En Cobreloa En Calama Con ese polvo seco Sí Que ese segundo tiempo Siempre es complicado Y le pegan una pedrada al árbitro Y le cortan la cabeza Se suspende el partido Dos a cero Para adentro Esta mañana Ahí tenés suerte Esa es suerte Esa es suerte Justo, ¿verdad? Es un momento que vos decís Porque los segundos tiempos en Calama Se te seca la garganta Ese desierto De muchas minas Que esto que lo otro Están un poco más aclimatados Tenían a Costa Que era un gran entrenador Que sabía jugar la Copa Libertadores Que salía Era un equipo grande en ese momento Que le competía a la UBA Colo-Colo Se han hecho muy fuertes Ellos de local Y después acá a la vuelta Bueno, sí Le ganamos dos a cero bien Pero bueno El tema era zafar allá Sí Después La Bombonera, Boca Ah, no Ahí ¿Qué tal el jugar en la Bombonera? ¿Cierto que hay un Un ambiente? Yo creo que es el lugar más lindo Para jugar de visitante La gente está ahí pegada No para de cantar Siempre Boca Grande de equipo Copa Libertadores La gente Está ahí La gente Boca Quería ganar la Copa Libertadores Es una obsesión Como se dice, ¿no? El hincha Olimpia Vos lo ves en para uno El torneo local Alentando Bien Ahora, vos lo ves en el defensor En la Copa Libertadores Y es otra cosa Es otra cosa Se siente Es diferente Es diferente Es otra sensación Que tiene el hincha Cuando el equipo juega La Copa Libertadores Siente prestigiar Que no alientan En el torneo local Pero es diferente Claro Pero es otra energía Tiene otra energía Tiene otras sensaciones Otro contagio Y ahí te contagia positivamente 60.000 personas Gritando a Puedes sacar lateral de acá Y los palcos están acá Sí Tiene la 12 de un lado Todos los otros Del otro lado Y el contra quién también El equipo de ellos Estaba recontracargado Estaba Román, Tevez Chelo, Delgado Esquiavia Guillermo Le cortamos Le cortamos esa posibilidad De pelear por un tricampeonato Claro Porque si pasaban también Ellos tenían gran chance Si pasaban Y se iban directo Para arriba también Y Gol en contra Claro que fue Me meto yo ahí En diagonal Se la quiero a Ramauro Y No sé si Burdizo Contra el palo Burdizo Fue que se tira Contra el palo Venimos acá Partidazo nuestro también Tiro libre Segundo tiempo 0-0 Robioso Y Sassi Se la tocan Si se no sé Para dónde iba la pelota Esquiavi la cabecita Contra el otro palo Esta mañana 1-0 ¿Qué vamos a hacer? Como te digo Vos lo provocás Porque jugamos bien Porque no No fueron Que nos pasaron por arriba Pero No estaba fácil Y Ese toquecito de suerte Tenés que tenerlo Y uno tiene que buscar Nosotros Lo tuvimos No dependimos de la suerte Pero si Lo tuvimos En esos momentos Que Que tenía que estar de tu lado Estuvo La verdad Y ese año Richard estaba encendido No Todo Vamos a decir Es que Enrique Los más jóvenes Era Julio con 22 Y yo con 23 No Julio 21 Y yo 22 Pibe Ricardo Selección Enciso Córdoba Córdoba Que ya venía De jugar en Italia En grande equipo Enciso Venía Inter ¿Se habrá cortado el pelo? No Está igual Está igual No envejece El hijo de puta Otro está como Está un poquito más panzón Nomás Un poquito más panzón Solá Hablo 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 Semanalmente O cada 15 Ahí hablo Qué buena onda Y pero Como te dije Como estás diciendo Vos también Estaban todos En ese momento Y El animal Un animal Qué bueno Qué animal Salía y los presionaba Allá Y los presionaba Allá Y Julito Se quedaba En la cueva Tranquilo Que Él te Cuando había que raspar Los raspaba Así chiquitito Como lo ve Ah Los raspaba De arriba abajo Ah No No tenía filtro El enano Te sabía pegar Él cubría la pelota Y volvía a pegar Está acá Te rompía la boca Te iba a trancar Y Él te lo Sutil Sutil Sutilmente Pero te marcaba Celaya te marcaba Julio otra calidad de jugador Otra calidad de jugador de central Julio César Otra calidad de jugador El emperador Peque grande Pero con esos chispazos Que jugaba Que hizo Que le viene la pelota Y de taco Pasa para Dejar Autopase Que los tenía él Que se han perdido Esos jugadores acá Se han perdido ¿En serio? Que sí Se han perdido Y sí Yo creo que ahora En un momento Puede haber sido Chico Díaz Similar O ahora Enciso Ese electrizante Ese que el ude a uno El ude a dos Que sale a pivotear Como Miguel Almirón Que está también Ahora está metiéndole Sí Pero Miguel Almirón Más por banda Por banda Más por banda Pero esos que juegan Por el centro Que cubren Con un grandote Y que salen Por un lado Para el otro Como Peque Y el siendo grande Tenía ese toque diferente Y después Richard Le tirabas una pelota De rugby Y él la paraba igual Picaba la pelota De rugby Y Richard hacía así La pelota controla Y encima grandote ¿Verdad? Toda la técnica ¿Era el nueve clásico? Sí, clásico Pero con mucha técnica Para jugar al fútbol Claro Pero te digo En el porte El porte grande Pero no sé Grande tosco Para cabecear No, no Mucha técnica No, porque paraba ¿Y cuántos goles hizo? Mucha técnica Para jugar al fútbol No te digo Cualquier cosa Le podía tirar Celaya, Víctor, Arroyo y Sassi Él tenía controles De pecho De cabeza Borde interno Borde externo Impresionante Encontrás todo lo mejor En Central Shop Le hago Y al mejor precio Te está Mejito Y hasta Jale que a tu perro Porque el delivery Llega a tu casa Carnecita Querer una verdurita picada Carne mejor No verdurita No verdurita ¿En serio? No Son como mi hija Ya Tiene un repelente Con esto me tenés que dar los puntos Hablando de los puntos Intercambiás camisetas Con alguien así Grosso Que vos decís Tengo la remera Deja Que le sobran A los amigos Tengo la de mis amigos Y Y me enojaba en el fútbol Cuando perdía No cambiaba No No veía lo que podía ser Esos recuerdos lindos Para tener Ah ¿En serio? Yo me enojé con el Real Madrid Y no quise cambiar camiseta ¿Cómo vico? Pará No fue que yo me enojé Y no quise cambiar Porque capaz no me la quería cambiar Ninguno Que era diferente Pero tampoco le pedí Porque estaba enojado Y sí Estaba triste en realidad Y no Y había ¿Quién estaba en el Real Cuando eso estaba? ¿Quién no estaba? ¿Quién no estaba? Decime No sé ¿No estaba vos? Yo estaba en todo Magma no estaba fuera del banco Jija En Oriente estaba fuera del banco Ponele En ese momento No Era un equispazo también Pero eso es lo que te hablaba De cuando sos joven Que no No dimensionás las cosas ¿No? Sí Hoy en día los muchachos Bueno Ya la información Y las redes sociales Te hacen que todos quieren cambiar ¿No? Para tener ese recuerdo ¿No? Sí Te lleva directamente a eso Bueno Pero bueno Pero tengo la de mis amigos ¿Ah en serio? La de Gastón La de Rorro Ah Rodrigo Que capo Rodrigo Que buenazo Tengo la de Salgueiro Tengo la de Ale De alguna más Vuela Lima Uruguay Esmero Tengo así Y después tengo algunas así Cambiadas obviamente que tengo Pero bueno No era fan de cambiar Ah no No era fan de cambiar A ver decime Por favor Si quieres Con la mano Con la manito Espectacular Bien No está cerquito ¿Viste? ¿Está en el punto? Jugosito Jugosito Rico ¿De 10? ¿De 10 cuánto? ¿De 10? ¿10? Bueno bien Vamos Vamos Le conquistaron a un uruguayo Imagínate Cerveza Carne gratis ¿Qué más querés? Y rico Ah verdad Como 8 y medio 9 Con una esa de buena onda Que laburó Que estuvo laburando toda la tarde Muy bien ¿Viste? Después te matan Que no Pichico Buenas de nada Que hacen en la sala Los muchachos atrás Mentira Mirá me quemo todo No Hay que laburar Y bueno Y después La final Que todo el mundo habla Fue Fue el sueño cumplido Sí El sueño cumplido Lo podemos decir hoy Hoy Claro porque En ese momento En ese momento Yo que sé Obviamente Que íbamos pasando Y Y no Y nos íbamos ilusionando Y Te le ibas creyendo Sacaste a boca Le ganás A ese gremio Importantísimo Perdés esa final Te destrozan todos Y Tenés que dar vueltas Menos mal Que no había Redes sociales Mirá que había Twitter Porque Escuchame Los Los dos tres periódicos Que te arruinan Te arruinaron Los dos tres que no hablaban De fútbol Te arruinaron Hablando de fútbol El diario de política Metió Nos mataron todos Osvaldo Enojadísimo Nos mató Nos mataron todos En serio Nos fuimos peleados Con todos Me parece Yo creo Yo creo que eso Marcó un antes Y un después En ese equipo Porque nos fuimos peleados Con todo de verdad Creo que fuimos los únicos Que No No nos gusta esto Con él Que nadie se peleaba Con respeto Pero nos fuimos peleados Peleados Nos fuimos con él Enojados Y él me imagino Enojadísimo Con nosotros Un par días Habíamos sido un desastre El primer partido Sí Él con argumentos Y porque habíamos sido un desastre Y nosotros Por lo que decía Y por lo que no confía en nosotros Y por la charla Una charla privada Fortísima que tuvimos Y Y termina mal Muy mal Pero El equipo Se miró Se miró Y no Y no Y no Y no Vamos Y no Y no Te gusta Y nos vamos Y nos vamos Y nos fuimos todos De la tabacalera Nos quería matar Imagínate Y llegaron ahí Y después Bueno Nos toca Dar vueltas A final histórica Creo que somos El único equipo Que perdió La primera de local Y la da vuelta De visitante Y sale campeón De la historia De la copa Fideos Arroz Poroto Asado el tema Una costilla Más grande Más grande Más grande De tabé Ese sí Es papá Y encima Es de Jordi Ah Beleza papá De tabui Son momentos Ponele que Eso pasaba ahora Vos también En este tiempo Con el bar Es que con el bar No sabes Están El mono Lo que pasa Que bueno El bar En Europa Se trabaja Y en el mundial Para cosas muy injustas De penales De goles En Sudamérica Se mira Todo lo que Todo lo detalle Todo lo detalle Todo lo que no se tiene que mirar Y que Jugada anterior En lenteza en el fútbol Acá en lenteza en el fútbol El bar Tiene que ser una duda Claro Yo el bar Creo que lo implementaron Más por un tema De Hubieron un par de manos Raras Que el árbitro No las llegó a ver Que fueron goles Terminaron siendo goles Y no fueron Que picó dentro De la pelota Para esas cosas Muy puntuales Porque definen un partido Acá Es para lentecer el juego Es para lentecer el juego En Sudamérica Nos va a costar Un par de años más Adaptarnos A que todavía Que el fútbol nuestro Es más lento Que el que se juega En las grandes ligas Eso lo hace un poco Más lento Así como Mi metabolismo Es lento Más lento Sí Buen tren Nada parece Fierro Nada Poquito Pero mirá como está Borotá Mejor que el 2002 está No A mí me trataron De gordo En un momento Acá en Olimpia En el 2011 Creo que cuando llegué ¿Te dijeron gordo? Sí No, está gordo Está lento Tenía 32 años Lento Podría estar un poquito Sin más Claro Me vieron con 23 Obviamente No era esa bala Que iba como Ale Silva De lado a lado Sí Pero No, estaba lento Y gordo Creo que no estuve nunca No, nunca En mi vida No Tenía lo No había toda esta información Que tenemos hoy en día De 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 alimentación De comida De nutrición De cómo prepararte Pero Jamás estuve De fisiología Mal físicamente Como para jugar en un equipo Pero bueno Me hicieron gordo Me acuerdo Gordo Lento Tranquilo Es normal A mí también Es parte ¿No? Del que puede Insultar De la tribuna Claro La ventaja Del gordo El gordo Te puede decir gordo Porque es gordo Pero vos si le decís gordo Es bullying Claro Pero hace 30 años atrás No era bullying No Era normal Que no dijera Gordo Pelado Feo Narigón No pasaba nada El psicólogo Era el cinto Nomás Ah Cintólogo El cintólogo La chancleta O el zapato La mamá Tiene que ser Pero ahí no te olvidás nunca Del buen día Del buenas tardes No Del muchas gracias Si papás Si mamá Permiso No en todos lados O sea hoy Buen día Buenas tardes Permiso Me puedo sentar Todo eso se perdió Porque es bullying Ahora Claro Pero bueno Hay que adaptarse No hay que adaptarse No voy a adaptar A que mis hijos Le hacen bullying Y no diga buen día No salude O que yo le pego Un cachetazo En la cola Cuando te ha que pegar Y no Violencia No No Tendrá respetar No hace falta pegarle Pero si educarlo Claro Hay que estar ahí Y bueno Y a veces Hay que arrimarle Un chirlito Hay que arrimarle Que es parte Educación también Decir a nosotros Y terminamos siendo En las generaciones Importante la historia Por suerte De la convivencia Que disfrutamos Y agradecidos ¿Verdad? Uf Como lo previo Y lo fácil Que es hoy en día Todo esto Ahí está Cuando vos estabas acá Estabas jugando la final En Uruguay ¿Quién estaba viviendo eso? No Mi mamá Mi papá Mis hermanos Ya se Hablabas Hablabas por teléfono Porque no había Whatsapp Yo creo que la entrevistan A mi mamá Justo después de ganar La copa O pre Previo Después de ganarla Y Ah Copete Estaba hablando Llorando Estaba Entre Eufórica No me acuerdo De que dices Pero estaba Entre eufórica En llanto Pero Ya con el Imaginate Si llevamos penales Vos llevas penales Y te pones nervioso Hoy en día A la final del mundo Que no tenés nada que ver A ver que va a pasar Porque te emociona Imaginate Que juegue tu hijo Una final Si Que loco Que loco Que loco Pero viene Entonces gozaron Vivieron Yo creo que ellos La disfrutaron mucho más Que yo en ese momento Por la edad Por ver todo Lo que uno pasa El día a día No es lo que sufro Porque no se sufre En el fútbol Ni es el sacrificio De De un obrero De un constructor De nada de eso Pero si hacemos sacrificio Nosotros Diferentes Pero si hacemos sacrificio Si Vos te perdés Cumpleaños de 15 Te perdés boliche Te perdés Muchas cosas En edades que La persona normal Que no hace esta profesión Las disfruta Los 16 Los 17 Los 18 Los 19 años Que Disfrutan de sus casamientos De su boliche De muchas cosas Y bueno El jugador elige O va al casamiento O va al cumpleaños de 15 O va a la fiesta O juega el domingo a la mañana A la su 15 En la su 17 En la su 18 Es una elección Pero al final de cuentas Y te sacrificaste De no ir con todos Tus compinches A los cumpleaños de 15 De tus compañeras De tercer grado No es fácil Vos con 15 años Mamá Me voy al 15 No, no te dejo ir Te iba igual Ahora Te decía Va a ir Me decía mi viejo Vos a ir al cumpleaños de 15 Y no sé Y mañana no jugás Y bueno Tenés que elegir ¿Qué querés hacer? Me fui al 15 Yo ¿Para qué me fui al 15? ¿Alguna anécdota? ¿Para qué me fui al 15? Vota tejana ¿Eh? Mira Como decía Esa onda ¿Esa onda? Sí Motor oil Sí La camisa NASA Con dos bolsillo Con dos bolsillos Sabía que guardaba ahí No, no, no Ahí es verdad Sí, sí Se guardaba cosas Está bueno Se notaba a veces Transparentito Pero bueno El tema que después Bueno Fuiste a San Lorenzo ¿Verdad? Volví a jugar Pero ¿Sabés qué es lo que más loco? Es que el hincha te aplaude un gol ¿Qué le haces? Lindo eso Sí Lindo Se terminó dando el contexto El partido también ¿No? Éramos perdiendo 4 a 0 me parece Sí, pero El contexto se terminó Terminó ayudando Pero sí Fue raro Fue extraño ¿Verdad? Sí Fue muy extraño Porque Hacer un gol A A A tu equipo Me había tocado con Guaraní Hacerle el gol En un partido creo que Ganamos Y después me toca ese Con San Lorenzo Y pa Puta Que hayan aplaudido Bueno Yo creo que eso fue Esos pocos privilegiados De tener esa No fue un festejo No Fue algo un poco De sentimiento De De reconocimiento Exactamente De De parte de cariño De cariño De eso De muchas cosas Que bueno Que me Tuve la suerte De vivir en el club De cosas Muy lindas y malas ¿No? Como todo Como todo Así mismo Pero que loco Eso que te aplauden Cuando se van a Japón Cuando eso era Vamos a Japón Aparte el viaje No era No era No importaba ¿Verdad? Creo que acá Fuimos a San Pablo San Pablo Miami Miami No sé qué Japón Llegaron No llegamos No llegamos más No llegamos más Largo 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 Linda 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 experiencia Disfrutamos de estar allá Con el grupo Yo me pude llevar a mi papá Rodrigo se llevó a su papá Gastón se llevó A un amigo también Viste Disfrutamos de estar allá De vivir esa experiencia allá Era única experiencia Y disfrutamos como grupo Como equipo también Disfrutamos como grupo Como equipo Porque íbamos a estar un tiempito No me acuerdo Si fueron 7 o 10 días Que tuvimos Entonces íbamos a disfrutar Un tiempo diferente Sin Sin esa vorágine Del día a día Del entrenamiento Fue relajadito Si se entrenaba Si se preparaba Pero bueno Diferente Diferente Y después bueno Enfrentar a esos monstruos Y bueno Tener esa máxima concentración Para Para terminar ese partido Digno que se terminó Como se jugó Creo que fue Mucho más La dignidad De como el equipo Se plantó Y como terminó El partido De lo que fue haber perdido Contra Los mejores jugadores En ese momento del mundo Podías elegir Alguno de otro lugar Pero Tenías una selección ahí Que increíble Que increíble Que lindo Que lindo el fútbol Te hace Te hace conocer Cultura Gente Te hace subir A un avión Yo eso digo Yo Bueno Yo trabajé Mucho tiempo Prácticamente Diez años Estuve trabajando Con la selección paraguaya Y Como vos decías Ahora cae la ficha Ponele Yo analizo Todos los países Que conocí No voy a pagar Ni a un que Venda un riñón A eso voy Te da esa oportunidad De disfrutar De hacer lo que querés Te pagan Te hacen conocer Países increíbles Gente en todo el mundo Generar amistades Generar amistades Lazos Un deporte lindo Deporte lindo Pasional Para el jugador Para el técnico Para los dirigentes Y bueno Y sufrido para el hincha Y pasional Porque pasas de tristeza A alegría No más que el jugador Porque no comparto Eso que el hincha Sufre más que el jugador No lo comparto Porque el jugador Sufre muchísimo Cuando pierde Muchísimo Porque es un laburo Muchísimo No Pero saca el trabajo El sentimiento De salir y de perder El de perder De que las cosas No se te den De que volvés a perder El otro fin de semana La competitividad No El jugador Cuando te tocan Esas rachas De perder Más allá del equipo Donde estés Se sufre mucho Se pasa mal Che Pero te faltan Los guantes Eso Como ahora Estás de modo Usar guantes ¿Y vos? ¿Vos usás guantes? ¿Qué guantes? Termino con las manos Todas negras Cuando agarra con la mano Ese es mejor Pero ahora viste Guante de goma Gel para el pelo Y un ventilador Para no sudar ¿Cómo es el asado? ¿El asadero es así? Así Así el asadero Más allá del molde Pero tiene que sudar Con la mano sucia ¿Por qué me mataste? ¿Por qué me mataste? ¿Por qué me mataste? Bueno Bueno Probá profe Probá la carne Permiso Este costillar De shorty Está buenísimo Tiene una pinta Y seguro que sabe rico Sí A ver ¿Puedo hacer el matador Salas? ¿Te acordás el matador Salas? Yo era el matador Salas Vos sabés que en el otro Te tengo que poner 9,5 Y en este día El otro tuvo que bajar Bueno Porque está más rico la verdad Entonces 11 no hay Ah bueno Está bien Está bien Profe ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ustedes ya son 3 millones Y sacan cada jugador Boludo ¿Qué Qué rabia me da No la aguanto Yo creo que parte mucho de De la educación ¿Ah sí? Sí No creo parte mucho de eso La educación en Uruguay es muy buena Entonces creo que De ahí Todo lo que venga después Es para ser mejor Y es el único deporte que Todos los niños quieren jugar Por lo menos en mi época Había Pocos jugando al tenis Pocos jugando al básquetbol El fútbol es el Si antes era el 90% fácil Que iban al fútbol Y la educación te ayuda A ser Contante Ser perseverante Ser respetuoso Todo lo que te lleva para Para que después Te puede llegar o no Porque estamos diciendo Que llega un margen Porcentaje muy poco De la cantidad de chicos Que van Que van a esa profesión Pero bueno Hay mucha calidad La verdad Hoy en día De jugadores Históricamente Pero siempre fue Siempre fue así Entonces Pero yo creo que pasa Por el estudio Y la cultura De Uruguay De cómo te inculcan Las cosas Y de cómo Vos querés luchar Por eso que te gusta Y te toca Tantas adversidades De niño Las inferiores En la primera división Que cuando te toca Acapear ese salto Y poder ir a otro país Hacés todo lo posible Para adaptarte Para mejorar Y para no volver Pero bien Resulta Eso es Así como Al lado de dos gigantes Sí Al lado de Brasil Entre Argentina y Brasil Que sacan cada De abajo de las piedras Crecen los Messi Tuvieron dos Sí Imagínate Dos tuvieron así Maradona y él Sin contarte Para Riquelme Ortega No Los grandes Riquelme te hizo también Te movió la cadera Un chiquito En ese momento La movía Verdad ¿Cómo tenía Riquelme Esa Movimiento de cadera Así Control de balón Y en la mente Tenía un GPS De donde estaban Los compañeros Donde tenía que ir la pelota A vos te tocó Marcarle ¿Verdad? Se movía Con nosotros No se movió tanto El animal Lo movió Lo pisaba Está loco Un paso en falda ¿Verdad? Se habrá intentado mover Porque cada vez que se movió El animal Lo pisó Y Julio Pues chiquitito Que dice Este más Como de Chicho Serna Sí o sí Ah, qué rica está La costilla De frigo De frigo Shorty Un aplauso Para asador Y para shorty Papá Qué buena Ustedes jodanse Ustedes jodanse Salud 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 Por un millón De programas más Por favor Sí ¿Vas a venir? ¿Vas a venir otra vez? Espera Una figurita repetida Media la gente La aburrimos Vamos Tenemos gente No Pero vamos a ¿Sabes qué? Podemos traer En grupo En grupo podemos venir No tocamos nada Nosotros No Sí No Por favor Van a venir Con Julio Con Julio Con Gastón O los uruguayos Ven acá Hay una banda linda Ven acá los uruguayos Y todos hacíamos Un asadito rico ¿Cómo técnico? Diferente Como jugador Depende mucho De vos El jugador termina Siendo un poco egoísta Porque en realidad Yo como jugador No pensaba En Ligue o en Nery No por malo Sino Pensás en vos Tenés que estar bien De que tenés que entrenar bien Terminás siendo un poco más personal Y un poco egoísta En el buen sentido ¿Cómo fue para que saltes Vamos a entrenar Vamos a ser entrenador? Nosotros el curso Nosotros el curso Lo hacemos Con Aldo Ah con Aldo Con Julio Gavilán Tato García Carlos Humberto Paredes Una banda De jugadores Que lo hicimos juntos En el 2011 Arrancamos el curso Lo recibimos en el 2012 Y ni sabía Que iba a ser entrenador No No tenía ni idea Nada que soba Entrenador en campo Ya entrenador en campo No, no era entrenador en campo Les mandaba a mis compañeros Lo que tenían que hacer Pero no era entrenador Claro Por no decir Que los puteaba Más por experiencia Como cuando Enciso me puteaba a mí O cuando me puteaba a Nelson Ponele Claro El grande normalmente Era forjar Le habla el joven La experiencia Le marca las situaciones Lo que puede ir pasando De que mire Que tome su tiempo De que lo haga más rápido Porque el grande Le lee Está leyendo de otra forma Exactamente A otro ritmo Entonces Me decían que yo Dirigía adentro No, no Yo no dirigía Dirigía a Gerardo Dirigía a Neri Dirigía a los entrenadores Que yo tenía Cuando ya era grande Pero sí obviamente El hablar adentro del campo Fue una de mis virtudes Del hablar De estar permanentemente Hablando Al árbitro A línea A mis compañeros Todo Estar siempre activo En todo lo que estaba pasando Entonces como entrenador Estás que Estás viendo Tenés que ver todo Tenés que ver todo Para darle Tratar de darle La misma oportunidad A todo Y no todas la tienen Porque Eso es lo Lo injusto Y lo duro Pero son las reglas El juego Pero linda profesión Me gusta Me gusta mirar fútbol Me gusta Aprender Disfruto De lunes a viernes Se disfruta impresionantemente El sábio el domingo No se disfruta nada Lo hablaba Hoy de mañana Con Carlos Kic En una reunión Que tuve con él Y es verdad Se disfruta De lunes a viernes El entrenamiento Lo disfruto muchísimo El día El partido Pues más allá Del ganar O del perder Depende de los muchachos Depende mucho de ellos Y de todo lo que hiciste En la semana Obviamente De lo que planificaste De lo que entrenaste Pero el día De la semana Lo disfruto Bien Lo disfruto bien Con buen ambiente Tratamos de darle Buen ambiente Con seriedad El trabajo Con respeto Fundamental De todo lo que viví yo Con muchos entrenadores De no De todo lo que no me gustaron Que me hicieron a mí Tratamos de no hacerlo Ah Me hago Está también eso Se aprende lo bueno Y lo malo Siempre Vos como jugador Como te decía De joven No prestaba atención A muchas cosas Empiezan los 27 Los 28 Empezás a mirar Otras cuestiones Del entrenador Por qué hizo esto Por qué hizo lo otro Cómo habla Cómo le habla Al grande Cómo le habla Al joven Corregirlo Lo podés corregir A los dos Ahora ¿Por qué al grande Le hablás bien Y al joven Le hablás mal? Hice lo mismo A corregir Si dice Corrige a los dos Entonces Todo eso Que vivimos nosotros Con otra generación Obviamente De entrenadores Bueno no De lo malo Y hay que aprender Obvio Si Siempre saca algo Algo positivo De todos los entrenadores Sacas algo De todo De lo defensivo Del ataque De la motivación De lo que no te gustaba Que hicieran De cómo trataba El grupo De lo bueno Que era el campo Entrenando De la buena gestión De las buenas lecturas En los cambios O de cómo en el partido Te daba otras indicaciones Entonces como entrenador Está espectacular Todo eso Muy bien Me gusta Y espero poder dirigir Muchos años más Me gusta Vamos a hablar Nacional Para que te vaya Nacional Tranquilo Vamos a tirar Ah Pedro Ah Pedro Si Pedro Respeto mucho Los entrenadores Entrenador Club que tiene Entrenador Y que llama Conmigo No No claro No hay respuesta Porque no Hay mucha costumbre De que llaman Y hay un entrenador Y están hablando Los entrenadores Es un poco También de De respeto Y de valores Por el profesional Que está trabajando Obvio Obvio Y ahora Se tiene poco Más Más Sí Uy Que ambiente Complicadito Ah sí Yo compré Unas piles Entré a la página De Central Shop Compré unas piles Porque vamos a llevar Al interior Mi viejo Y vamos a llevar Unas piles ahí Para Para poder Disfrutar Del filme Del interior Con los chicos Todo el día Y es lindo Verdad Porque mucho tiempo Te viste lejos de ellos Te perdés muchas cosas De ellos Te perdés Te perdés Vivís en una burbuja Primero como jugador Que no es tan real A la vida real De viaje De avión De concentración De no disfrutar De De que la gente Te hace sentir Que sos Dios O que sos el diablo Y no sos ninguno De los dos Pero Vas en esa burbuja Andando Porque te Te vas llevando Y te perdés Colaciones Momentos importantes De tus hijos Partidito de fútbol De tus hijos Torneito intercorregial De tus hijos Y ahora Disfrutando todo eso Full Tratando de disfrutar Si lo todo Yo ahora entrenar Lo llevo El año pasado En enero Todas las días Y pané Con Pipo Que está en Nacional Todos los días Está en Nacional Todos los días Cinco y media de la mañana Vamos Y a ver Mi papá lo hacía En Ómnibus Capaz cuando era más chico Ya a los catorce años Yo ya andaba solo Por la vida Me tomaba el Ómnibus Me iba Catorce colectivos Para ir a entrenar Y después te decían Que en la terminal Era peligroso Mi mamá laburaba ocho horas Mi papá laburaba ocho horas Ya tenían que ir a entrenar A Central Español Si entrenábamos En la caja bancaria Iba cortando en bici Por unos cantos Ahí cerquita de casa Unos campos ahí Y si después cambiábamos Para otro lugar Eran dos ómnibus Y aprendé Nosotros a ver Yo creo que crecimos En la calle En el buen sentido Y aprendimos Muchísimas cosas Nos enseñó mucho A nosotros La calle En Uruguay El jugador de fútbol Te enseña mucho Muchísimo Colectivo Para acá Para allá No hay agua Volver sucio Estudia En tu casa Estudiá El otro día Colegio a la mañana No, está lindo No, lindo Sí, obvio Te hace crecer Te hace crecer mucho eso Te hace crecer Nuestros hijos Capaz, bueno Vivieron otra 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 cosa, ¿no? Por cómo va el mundo Por la posibilidad también Y porque nosotros Bueno, a mí como jugador Como mucho Me tocó estar como nómade Con los dos más grandes Como nómade, ¿no? Argentina, Turquía México Brasil Paraguay Volvimos a Uruguay Ya los dos más chiquitos No, ya más Más instalado acá El único Iker Se fue a Uruguay Y volvió acá Volvió otra vez Los cuatro varones Airan de cinco años Iker de nueve Filipo de catorce Tobía de diecisiete Para cortártela Uno en la facultad Uno en el secundario Uno en la primaria Y uno en el kinder Quiero ver, quiero ver Que hay alguno Que me compita a ver Y sí Mirá un poco Pero bien Estás bien entonces No, no No cambiaría ningún momento En mi vida Porque me podría Modificar algo De lo que pueda Tener hoy con ellos Ningún momento En mi vida Porque si vos Modificás algo En tu vida pasada Algo de esto No estaría hoy en día No No modificaría nada No, no Dicen No, sos campeón del mundo No, no Porque si hubiera sido Campeón del mundo Campeón Le hubiéramos ganado Real Madrid Capodavía hubiera quedado En Turquía Y nos conocía a mi señora No hubiera tenido Mellijo No sabés Entonces no Que me disculpen Los fanáticos del fútbol Pero no Porque es lo más lindo Que te puede pasar Encarnación Pesca Ya tengo un permiso Para ir a pescar Con los muchachos En Encarnación Pesca Encontrás todo Menos el permiso De todo ¿Profe ¿Salió bien entonces? Eh, no está bien ¿Eh? Espectacular ¿Vos sos de costilla O no tanto costillita? Más o menos Estoy más de Del vacío La tapa Ah, mirá Más también Más práctico Para los chicos Para cortarle todo También, ¿no? Ah, eso también, ¿verdad? Si estamos con los amigos Sí, para costillita Porque viene Hildo Maneiro Con la mano nomás Cortá ahí Y viene Con la mano vuelta y vuelta Le vas dando Dale, bro Dale campeón Dale campeón Tres amigos tuyos Acá que Sí Permanentemente nos vemos Acá Ale, Juan y Rorro Ale, Juan y Rorro Después de afuera Rodrigo López Gastón es como mi hermano Gastón Córdoba Es como mi hermano Está acá Pero igual Gastón Córdoba Porque todo el mundo le conoce Gastón Córdoba acá Los amigos Los amigos fanáticos De la Olimpia De cero Todos le conocen Pero sí Con Rorro Con Juan y con Ale Sí Rodrigo López Situación es esta Rodrigo López No es jugador de fútbol Y vos te encontrás Con Rodrigo López Y vos le mirás Y él Tiene pinta de ¿Qué? De ser ¿Qué? No es jugador de fútbol Vos le ves Y Rorro parece Pablo Echarri, boludo Es copito Ahora Noite Tiene un hopo Canoso ahí Ah, tiene el copito Canoso así Como el actor Entonces ¿Él puede ser Tranquilamente un actor? Sí Si no era jugador de fútbol Rodrigo López Le mete a la actuación Otro Era Juan Juan No, ese enano es fatal Ese Ese haría una película De Chucky No, no Si te la pones No te la sacas más No, no Eso es lo que es No, no Los agarra de pinta Y donde caigan Ah Los tiene todo el año Ah Los tiene todo el año Sentado en la máquina No, no Otro El otro, ¿verdad? Ale Ale Ale, conociéndolo mejor Ale tiene dos No es jugador de fútbol Él es Si no es jugador de fútbol Tiene dos O era ladrón O era jinete de caballo Porque le encantan los caballos Y tiene ese cuerpo Cuerpo para jinete Y dice, es flaquita Así que no trae Imaginate Está flaquito Ale Y no trae nada Imaginate si uno hubiera jugado al fútbol No tendría un músculo Ale Entonces los jinetes son chiquititos Flaquitos Y los caballos le encantan a Ale Ah, ¿en serio? Le encantan los caballos Yo creo que sería jinete el hijo de puta ¿Y ladrón? Eh, me diste ¿Vos acordaste cuando vino el Ale del 2013? Ahora, el Ale está lindo El Ale ahora Braquet Pelito Aro ¿Acordaste cuando vino el 2013? Vino como yo Con la bolsita vino Ale vino como yo Con la bolsita Claro Ahora con los braquetas Era un Brian Era, ¿cómo es? De la película argentina De las cárceles Diosito era Ah, Diosito era Sí Del marginal Ahora no Era otro nivel No, ahora está level Ahora sí Ahora, qué grande Bueno, profe Espero que hayáis disfrutado tanto como yo Venir a pasar a comer un asadito acá Gracias, gracias por la invitación Rica la comida Pasé espectacular Y veo, a ver Veo, te sigo, lo sigo Veo que los muchachos disfrutan Cuenta cada uno lo que vivió Lo que pasó A Edos Muchos que he leído Que he escuchado Aldo Y está bueno Algo Algo diferente Y que Van a seguir viniendo seguro Porque Es un lugar donde te sentís cómodo Te sentís cómodo Para hablar Para comer Para tomar Y obviamente Está cómodo Porque tenemos Mi espacio store Mirá lo que es Mirá lo que es Esta sillita Este para el jardín Aguanta lluvia Sol y me aguanta a mí No Tenemos barrato entonces Sí No, gracias Muchachos Un saludo Para ellos Porque nos invitaron Para ir a comer un asado Ahí con los que están trabajando Manora Paraguaya 100% Los que laburan bien Y son serios Apoyarlos para que sigan creciendo Porque precisamos que sigan creciendo Así mismo Así dijo mi tía una vez Le apoyaron para que sigan creciendo Salud profe Gracias por la invitación Gracias a vos por venir Y gracias por todo lo que hiciste En el fútbol paraguayo Bueno Para que empuje la carnecita Vamos a mostrarlo Sí, sí, sí Por favor Este no es para guardar No, no se guarda ¿No se muere? ¡Dirasoles! Yo quiero ser invitado también Entra como pata de burro Entra este Sí Don francés Baguette de ajo Espectacular Para que disfruten Y ya lo probé riquísimo también Bueno Este también vos Este entra en el asadito Jogoblin Lo que estuvimos degustando De entrada Con la picada Bueno, gracias Agradecido Y contento De que estés acá con nosotros Contento con tu éxito Y que sigan adelante ¡Vamos! ¡Salud! ¡Salud, señores! Bueno ¿Vamos a traer más costillas? ¿Eh? ¿Vamos a traer? ¿Sí? Entra ¡Vamos!